Se me va Vivir sola entre tiniebla y soledad Se me va Por favor que nadie sepa sufrir A este hombre desde hoy voy a olvidar Porque todo el tiempo se burló de mí Y a este hombre que yo quiero Que para mí fue el primero Que tan solo me ha dejado un triste adiós Si algún día vuelvo a verlo Yo jamás lo he conocido Porque ha sido culpable de mi dolor Se me va El hombre que yo más quiero Se me va Tanto amor y falsos besos ya no habrá Porque sé realmente toda la verdad Se me va Por favor que nadie sepa mi sufrir A este hombre desde hoy voy a olvidar Porque todo el tiempo se burló de mí Y a este hombre que yo quiero Que para mí fue el primero Que tan solo me ha dejado un triste adiós Si algún día vuelvo a verlo Yo jamás lo he conocido Porque ha sido culpable de mi dolor Y a este hombre que yo quiero Que para mí fue el primero Que tan solo me ha dejado un triste adiós Si algún día vuelvo a verlo Si algún día vuelvo a verlo Yo jamás lo he conocido Porque ha sido culpable de mi dolor Culpable de mi dolor No, 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 no Gracias por ver el video